La bamba, van a bailar la bamba, su necesidad, una boca de gracia, una boca de gracia, la bamba, 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 con ti seré, con ti seré, con ti seré. Yo me soy maritero, yo me soy maritero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Vamos, vamos Con ti seré, con ti seré Yo me soy marinero Yo me soy marinero Baila, soy campeón, soy Mamba 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 Baila, 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 baila No me sentí una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi patria Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Con ti seré, con ti seré, con ti seré Yo me soy marinero Yo me soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Mamba Mamba Mamba